Me tienes Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Tú Me quieres Te quiero Desde muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices, serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Te quiero Te quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor en el testigo Te quiero y también Te amo Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Es tu gracia y yo lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en visita Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino